Yo no estoy para dar consejos, creo que eso es antipático, peor cuando uno ha estado en las funciones en las que he estado. Evidentemente el gobierno del cual yo formé parte, sufría del síndrome de la chirés crónica, no había ni para pagar los sueldos. ¿Dejaría a un lado el esto de posar siendo funcionario o seguiría haciendo fotos con Enholtzner? No, no, a ver, yo creo que eso fue una estrategia de comunicación de quienes se quedaron en su casa comiendo yogur y pan de yuca. Siempre me he reído porque para mí, imagínense que eso es lo peor que me puedan decir, que mi nombre rima con foto, con moto y con poto. Ya que anda de profesor por allá, por Harvard, de fellow, si tuviera que calificarlo al presidente Lazo, ¿qué nota le pondría? Paso.